pingé, no se escucha está muteado gracias chicos, no sé por qué bueno chicos, les estoy poniendo este que es el tercer ejercicio de la tarea creo que es el que como tiene más elementos, puede ser un poquito más complejo y por ende capaz nos ayude más a resolver algunas dudas que puedan tener varios de ustedes me pidieron que subía los videos yo como recomendación les digo tomen apuntes en clase, porque que va a pasar cuando ya no tengamos videos en clase pues no van a haber videos ya normalmente entonces por ahí no se olviden que que no lo pueden dejar a que exista un video, pero pues si no vamos a ir resolviendo dudas sale primero vamos a obtener las cargas que tenemos acá, alguien me puede decir que cargas tenemos en este problema ¿cuántas cargas ven? ¿cuántas figuras observan? dos ven un triángulo y ven un rectángulo voy con el rectángulo con el rectángulo uno con este rectángulo que está en esta posición tiene una base de tres metros y una altura de trescientos kilogramos por metro entonces en total tendríamos novecientos kilogramos de carga el triángulo uno tiene dos dos metros de base y tiene de altura trescientos kilogramos metro entonces entre dos porque es un triángulo tendría una carga de trescientos kilogramos no sé si hasta ahí todos van iguales sí sí, excelente bueno después de esto vamos a sacar las distancias distancia del rectángulo recuerden que es base sobre dos los tres metros sobre dos significaría uno punto cinco metros y el triángulo sería por la posición en que está recuerden que estoy midiendo desde este punto hacia acá es dos terceras partes recuerden que cuando el triángulo está así es dos terceras partes de acá para acá y cuando lo miro del lado de la base una tercera parte va a ser dos terceras partes de la base la base mide dos metros dos por dos cuatro cuatro tercios o uno punto trescientos treinta y tres metros no sé si alguien hasta acá tenga alguna duda ¿no? mande este Alexis no que no no hay ninguna duda bueno esta es la viga ahí está la viga voy a hacer un diagrama de cómo están funcionando las fuerzas en total aparte de esa viga tenemos ¿qué fuerzas? tenemos la fuerza en A tenemos la fuerza en B tenemos la del rectángulo y la del triángulo pero ¿dónde está la del triángulo? la del triángulo de acá para acá está a uno punto treinta y tres ahí está está a uno punto treinta y tres esta es la del triángulo va hacia abajo y la del rectángulo está a uno punto cinco metros de acá es decir de esta línea donde tengo dos metros de acá para acá uno punto cinco ahí está voy a colocarle los símbolos para que tengamos más claro qué son esta es la reacción en A esta es la reacción en B aquí tenemos el triángulo y aquí tenemos el rectángulo el triángulo tiene una carga establecida de 300 tiene una carga establecida de 300 y el rectángulo de 900 kilogramos la distancia que existe desde este punto para acá que es la primera la primera distancia que es de acá para acá uno punto trescientos treinta uno punto trescientos treinta y tres metros es la distancia que existe desde el punto desde donde está la parte A hasta la primera fuerza desde el punto A hasta la segunda fuerza tenemos una distancia de aquí es importante denotar cómo tenemos la distancia sabemos que de acá para acá hay dos metros y de acá para acá la fuerza está colocada metro y medio repito la fuerza en este caso hay dos metros hasta acá y de acá para acá hay un metro y medio entonces de acá hasta acá van a ver en total tres metros y medio tres punto cinco metros no sé si hasta acá alguien tenga alguna duda no no excelente bueno entonces ya podemos sacar cuánto vale A y B lo voy a hacerlo de manera más sencilla A más B es igual a la sumatoria de las dos cargas trescientos más novecientos mil doscientos kilogramos ahí está A más B ahora vamos con el momento en el momento recuerden que este punto base este punto base no se toma en cuenta esta fuerza la vamos a lo vamos no lo vamos a omitir por un por un momento y vamos a empezar con la primera todas las que giran en este ciclo a favor del reloj son negativas y las que giran en contra reloj positivas van a ser sumatoria de momento también nos debe dar cero menos trescientos kilogramos por uno punto trescientos treinta y tres metros menos novecientos kilogramos por tres punto cinco metros y más la reacción en B multiplicada por la distancia que existe entre A y B la distancia que existe entre A y B de acá para acá si podemos dar cuenta dos más dos serían en total cuatro metros la distancia entre A y B son cuatro metros y esta es igual a cero podemos reducir esta última reacción en B o si solo lo podemos denotar lo podemos poner en la mala letra B no hay ninguna no hay ningún problema para que no nos confundamos qué cosa es es B esa reacción en B multiplicada por los cuatro metros va a ser igual a trescientos por uno punto tres 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 este trescientos noventa y nueve da casi cuatrocientos trescientos noventa y nueve punto nueve aquí es negativo al pasarlo del otro lado se convierte en positivo lo voy a redondear y voy a tener cuatrocientos kilogramos metro es el primer valor este valor de acá para acá era negativo lo multiplicamos y se vuelve al pasarlo después del igual se vuelve positivo novecientos por tres punto cinco daría tres mil ciento cincuenta kilogramos metro ya tendríamos los primeros dos valores y ahora sí ya podemos sacar entonces el valor de B entonces B es igual a tres mil quinientos cincuenta kilogramos metro divididos entre cuatrocientos kilogramos entre perdón entre cuatro metros que es esta distancia metro y metro se va B entonces sería igual a tres mil quinientos cincuenta entre cuatro tendríamos un valor de ochocientos ochenta y siete punto cinco kilogramos no sé si si les dio a ustedes pero fue porque aquí no le pusiste todos los decimales en este no solo le puse uno punto treinta y tres es que la calculadora me dio punto tres 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 sí sí yo porque ya no lo redondí y ya me dio ochocientos ochenta y siete punto veinticin para que me diera a mí el cuatrocientos yo multipliqué por el valor es por el valor exacto que era cuatro tercios cuatro tercios por trescientos por eso me dio cuatrocientos ¿sale? bueno alguien más Banjo ¿sí te dio? o con decimales pero sí te dio excelente ok vamos ahora con el valor de A si ya tenemos A B y esta ecuación nos da junto que valen mil doscientos entonces A va a ser los mil doscientos kilogramos menos lo que vale B que son ochocientos ochenta y siete punto cinco entonces A estaría consolidando trescientos doce punto cinco punto cinco kilogramos ahí está listo ok ya tenemos los dos reacciones eso es importante porque ahora sí ya podemos hacer nuestras cortantes ¿cuántas cortantes vamos a tener? vamos a tener en total este cuatro cortantes vamos a ir cortante por cortante la primer cortante cortante número uno es el valor de la reacción en A los trescientos doce punto cinco kilogramos la cortante dos va a ser la operación de los trescientos doce punto cinco menos trescientos kilogramos que es la primera fuerza que tenemos acá y tendríamos una segunda cortante de doce punto cinco kilogramos la tercer cortante entre estos dos cuando se aplican los novecientos a los doce punto cinco nos queda menos ochocientos ochenta y siete punto cinco kilogramos y la última le volvemos a sumar los ochocientos ochenta y siete los ochocientos ochenta y siete punto cinco del valor de B y nos queda una cortante de cero entonces estas tres cortantes las vamos a dibujar para que nos pueda quedar un poco más claro qué es lo que está pasando ¿Puedo volver a explicar esa parte? Sí lo voy a hacer con el mismo dibujo porque se va a requerir el dibujo vamos a ver en este punto tenemos una cortante en este punto tenemos una cortante de trescientos doce punto cinco kilogramos ¿Y cuánto tenemos de cortante? Bueno, nuestra primera área es muy sencillo tenemos una cortante de una distancia de dos metros de uno punto treinta y tres metros bueno, voy a intentar dibujar de acá tengo uno punto cinco entonces cien, doscientos, trescientos esta, jóvenes, es la primer cortante que tenemos, ¿Sale? tenemos hacia arriba tenemos hacia arriba los trescientos doce punto cinco kilogramos esto debido a qué cosa? a la reacción en A después de esto ¿Qué viene? a los uno punto treinta y tres es importante conocer la distancia a los uno punto trescientos treinta y tres metros viene la carga ¿Cuánta carga es? son trescientos kilogramos entonces estos trescientos doce punto cinco aquí va para arriba ahora le quitamos trescientos y nada más nos va a quedar punto doce ¿Cuánto va a valer este valor de punto doce? esta distancia de punto doce va a tener una longitud de acá hasta acá de, vamos a hacer la resta tres punto cinco menos uno punto trescientos treinta y tres dos punto dieciséis seis 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 entonces dos punto dieciséis ahí está tendríamos entonces lo vamos a poner acá este valor es de doce punto cinco kilogramos debido a la resta de trescientos doce menos trescientos de acá para acá resté menos trescientos y de acá hasta acá ¿Qué distancia tenemos? tenemos una distancia de dos punto dos punto este ciento sesenta y siete metros que es la distancia que existe entre uno punto tres uno punto trescientos treinta y tres punto cinco menos uno punto trescientos treinta y tres le quitamos a la distancia de acá esta ahora vamos con la última cortante la última cortante nada más va a tener de distancia medio metro ¿Cómo sabemos que es medio metro? recuerden que de A a B de A a B tenemos cuatro metros de acá para acá tenemos cuatro metros a cuatro le restamos punto cinco entonces va a ser solo medio metro pero este medio metro es cuando entra la acción la siguiente fuerza vamos a ver la siguiente fuerza ¿Cuánto vale? la siguiente fuerza vale novecientos novecientos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ahí está ahí está esta última cortante tiene un valor de menos ochocientos ochenta y siete punto cinco ¿Por qué? porque a esto le resté menos novecientos y tiene un ancho de cero punto cinco metros después de esto bajó menos ochocientos ochenta y siete fue por medio metro pero debido a que tenemos una reacción aquí en B de ochocientos ochenta y siete punto cinco regresamos a este punto que representa nuevamente el cero recuerden que esta línea representa el cero y esas serían nuestras cortantes ¿Cuál sería la cortante máxima chicos? de todas estas ¿Cuál es la cortante que tenga mayor mayor valor eh valor mayor la primera ¿Alguien que me diga? ¿Otra otra opción? Sería la de ochocientos ochenta y siete excelente sí la cortante máxima ¿Pero no importa que sea negativo? No importa no importa el signo lo que va a representar es que es una cortante la posición de la cortante es la que vamos a tener es decir la cortante donde podemos tener el mayor valor no importa en qué posición sea ¿Sale? Ok esa va a ser nuestra cortante máxima ochocientos ochenta y siete punto cinco no sé si hasta acá tengan dudas ¿A cuál le restó ¿A cuál le restó novecientos? Empezamos con el primer valor trescientos doce punto cinco le quitamos los trescientos después le quitamos los novecientos y por último le sumamos al final nuevamente le sumamos los novecientos los este los ochocientos ochenta y siete punto cinco por eso nos quedó al final cero kilogramos Ok A ver ¿Cuál era nuestro primer valor? Nuestro primer valor eran este valor valía trescientos doce punto cinco el valor de A le quitamos trescientos le quitamos novecientos y le volvimos a sumar ochocientos ochenta y siete punto cinco siempre debe de partir en cero la gráfica y volver a rezar a cero ¿Por qué en cero? Porque partió en cero y se va viendo como en cajones vamos teniendo las cortantes Bueno Mediante esta misma figura vamos a representar nuestro nuestro de momentos Vamos a utilizar estos datos para conocer los momentos ¿Cuántos momentos tenemos? Tenemos cuatro momentos Momento uno ¿Me pueden apoyar con la operación? trescientos doce punto cinco por uno punto tres 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 metros Cuatrocientos dieciséis punto cincuenta y seis Por cuatro tercios en metros ¿Cuánto te dio? Cuatrocientos dieciséis punto cincuenta y seis Ok excelente ¿Cuánto les daría el momento dos? Doce punto cinco por dos punto ciento sesenta y seis Veintisiete punto cero siete Dos punto cincuenta y siete metros No importa el orden de la multiplicación por doce punto cinco kilogramos ¿Cuánto te dio? Ah, ya lo eliminé Doce punto cinco por dos punto ciento sesenta y siete Da Rodrigo tu cámara veintisiete punto cero ocho setenta y cinco kilogramos metro Sí Y momento tres El momento tres ¿Cuánto tenemos? Cero punto cinco por ochocientos ochenta y siete punto cinco Ok Cuatrocientos cuarenta y tres punto setenta y cinco Ok Excelente Ahí está Ahí tenemos nuestros tres momentos Entonces Vamos a Vamos a dibujar nuestros momentos ¿Cómo quedarían? ¿Me espera? ¿Puedo copiar? Les voy a mandar este completo Ya están en la plataforma el otro Ahorita vamos a ver cómo les ha subido Por eso es que les quería mostrar Pero se traba Tarda mucho el otro Ok Ahí está Nuestro momento Lo vamos a dibujar en forma triangular El primer momento Tenemos cuatrocientos Punto sesenta y siete Y tiene un ancho de uno punto tres Ahí está Estoy pensando que cada cuadrito Que tenemos acá vale Este punto cinco Uno Uno punto treinta y tres Y cuatrocientos Voy de cien en cien Cien Doscientos Trescientos Cuatrocientos 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 dieciséis Ahí está Voy a poner este puntito por acá Este punto es el cuatrocientos Cuatrocientos dieciséis Punto seis 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 Siete Kilogramos metro Y de acá para acá tenemos los Uno punto Trescientos treinta y tres Metros Ahora el siguiente valor tiene Dos puntos ciento sesenta y siete Dos puntos ciento sesenta y siete Y sube Veintisiete punto ¿Me pueden hacer una suma por favor chicos? Cuatrocientos dieciséis Punto seiscientos sesenta y siete Más veinti Más veintisiete Punto cero Ochocientos setenta y cinco ¿Más cuánto? Más veintisiete punto Cero Ochocientos setenta y cinco Cuatrocientos cuarenta y tres Punto setenta y cinco Cuarenta y cinco Excelente Gracias Entonces Dos metros Un metro Dos metros Aquí Aquí ya llevamos dos metros Ok Ahí está Dos metros Dieciséis Ahí está Apenitas prácticamente vamos a tener de ¿Sabes? Perdí la página Ahí está Que me creó una página Ahí está Vamos a ver Ahí está Y por último El último momento Que nos había dado negativo Menos cuatrocientos cuarenta y tres Punto setenta y cinco Porque la multiplicación de este Con este A estos dos lo restamos Y solo tiene punto cinco Entonces vamos de regreso Vamos con el último Ahí está Aquí están marcados nuestros tres Uno, dos Y tres ¿Cuál es el momento máximo que vamos a tener? El momento máximo de flexión El esfuerzo máximo de flexión Lo vamos a tener debido a cuatrocientos cuarenta y tres Punto setenta y cinco kilogramos metro Ese va a ser el valor máximo que vamos a obtener Y lo vamos a tener a qué distancia? Lo vamos a tener a una distancia de acá hasta acá A los Que es tres punto cinco metros La distancia que existe de acá hasta este punto Es de tres punto cinco metros Es donde vamos a tener Nuestra mayor Posibilidad De falla Flexión Y cortante Aquí como lo podemos observar Sí, entonces Ya no voy a estar subiendo los videos Sí Ya les subí Este Aquí ya tienen Lo que hemos estado avanzando Ya les cambié Ya les pasé toda la información De Classroom para acá Este Aquí está La tarea que tienen que subir Cargas puntuales y distribuidas ¿Sale? El día de estar para el día de hoy Ahorita vamos a checar quienes ya lo mandaron Aquí están todos los videos No sé si lo logras ver Majo Desde la presentación El primer día Segundo día Tercer día Cargas puntuales Cargas ¿Sale? Ya no va a subir nada Classroom Ya no Ya lo voy a dejar de ocupar ¿Sale? No Este Pues es que sinceramente es un doble trabajo Estoy haciendo un doble trabajo Entre aquí y allá Aquí y allá Entonces Este Se vuelve un poquito tedioso Y este ¿Ahorita tiene que subir todo aquí? ¿Cuál? ¿Yo? En esta plataforma ¿Sí? Yo lo estoy haciendo para que ya la pueda La otra le pueda Yo le voy a dar Crank Ya la voy a tener ya Este ¿Cómo se llama? Es que bueno Siempre se nos dice un poco más fácil En Claro Bueno igual a varios arquitectos Pero ¿Y los demás van a trabajar los dos? Creo que no Bueno Johnny dijo que iba a subir En los dos Porque Pues a veces se complicaba un poco acá Bueno A mí me pasa que a veces no cargan la página Se atoran Pero regresa la página principal Miren Normalmente eso pasa En el caso de que ustedes tengan sesiones abiertas Para poder Tener Clases ahí Es decir Por Jitsi O por BigBlue En este En este caso Nosotros no lo vamos a tener de esta manera Lo vamos a ocupar más como elemento de Este ¿Cómo se llama? De Pues como Claro Literalmente Únicamente van a tener nuestro enlace Y vamos a trabajar ahí Para subir las cosas No Este Para no estar Teniendo tantos problemas Ahí Sí Ya también a mí Se me cansa un poco a veces Cuando Pues por ejemplo Acá mire Este ya hubiera subido Este archivo ya hubiera subido No sé cuántos megas tenga Y Este Lleva tiempo El otro me llevó literalmente En lo que casi casi expliqué Todo el problema Para que aparecieran los dos libros anteriores Ok Bueno Miren Este ahí está Aquí están los ejercicios resueltos De la clase No El día de Los de la tarea todavía no están Pero están los tres anteriores Aquí están Los pueden observar Aquí es el primero que hicimos ¿Sale? Este Está el de la El número dos ¿Oye es jueves? ¿Mande? ¿Oye es jueves? Sí Sí Y está el Del día El de la vez pasada ¿Sale? Ahí están los problemas Que hemos visto en clase ¿Sale chicos? Solo faltaría el día de hoy Ya para que lo puedan tener completo Este ¿Qué les iba a decir? Les va a quedar Ahorita no les va a quedar tarea Terminen la tarea que tienen Varios que no me la han entregado Los que lo tienen mal Compónganla Chequen Miren Les acabo de subir esto Libros base de la asignatura Esos ya los tenían En la otra plataforma Son dos libros Este Para que los tengan a mano Este es el primero Es la parte teórica Este ya se los había mostrado Y el otro cuadernillo Vamos a ver Desde el otro Desde el otro No aparecen los dos A ver Aquí ya les subí Los materiales Que tenía Allí en la otra Plataforma Uno No No me deja ver Los demás archivos A mí Ahí voy a tener que separarlos Bueno Les voy a tener que separar Todos los archivos Para que los puedan ver todos Pero Les va a aparecer Un archivo más Que se llama Estructuras Edificación en estructuras Este libro Edificación en madera Ya para que se vayan a desayunar En este libro Jóvenes van a encontrar Grande Un Una cantidad vasta Sobre cómo poder construir Madera Y ya les voy a dar un tema Porque van a exponer Principalmente Partes separadas De construcción Es decir Para que vayamos Entendiendo un poquito El glosario Que es un entramado Que es una malla Que es una viga Que es un pilar Para que vayamos Entendiendo un poquito También sobre el normal ¿Sale chicos? Ya los voy a dejar